La Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939 y terminó en el 1945. Involucró a las grandes potencias, que se dividieron entre los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total. Uno de los tantos secretos de aquellos enfrentamientos fue una invención británica llamada Colossus, la cual es considerada la primera computadora electrónica y una de las primeras máquinas digitales en poder incorporar una limitada programación. Tuvo una función primordial en la guerra a partir del año 1944 en que se puso en funcionamiento. El Colossus permitió al gobierno británico descifrar los mensajes intercambiados por Adolf Hitler y el alto mando militar alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue creado por Tommy Flowers, era un ingeniero del servicio postal, y para procesar los mensajes se basaban en el código Lorenz, que se utilizaban máquinas alemanas que servían para cifrar las comunicaciones. Las máquinas Colossus se usaron para descifrar los mensajes secretos que se interceptaban de las comunicaciones de la Alemania nazi. El mensaje se leía a gran velocidad a través de una cinta de papel, y luego los datos eran simulados electrónicamente como una máquina Lorenz de los alemanes. Esta computadora pesaba 5 toneladas y tenía una dimensión de 2 metros de alto, 5 de ancho y 3 de profundidad. Cada máquina tenía 2.500 válvulas alineadas en filas de 2 metros de largo. Era capaz de procesar 5.000 caracteres por segundo y permitió descifrar 63 millones de caracteres. Durante todo el tiempo que funcionó, se calcula que cerca de 550 personas trabajaron en su funcionamiento constante. Se cree que en varias ocasiones los aliados pudieron leer mensajes dirigidos a los militares más cercanos a Hitler, incluso antes de que ellos pudieran hacerlo. El 1 de junio de 1944, gracias a los mensajes interceptados por Colossus, los ingleses recibieron la confirmación de que Hitler y sus generales creían que la invasión a Normandía era una distracción para un ataque mucho mayor, así que decidieron no mandar refuerzos. En 1994, se inició un proyecto de reconstrucción de la computadora que duró más de 10 años. Durante gran parte del proceso, los ingenieros y científicos que participaron no sabían exactamente qué era lo que estaban reconstruyendo, ya que la información continuaba siendo secreta. Hoy en día, la computadora se encuentra en las instalaciones en las que originalmente funcionó Bletchley Park, que durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los centros de inteligencia del Reino Unido. Actualmente es el Museo Nacional de Computación Inglés. Para celebrar el aniversario número 70 del nacimiento de Colossus, se hizo allí una demostración del funcionamiento de la computadora y de los pasos que siguieron para descifrar los mensajes nazis que terminaron con la guerra.